La ciudad que queremos depende de nosotros, porque podemos ensuciar menos y ser más cívicos, respetando nuestras calles, plazas, avenidas y playas. Siguiendo estos consejos, podemos aportar nuestro granito de arena a este trabajo diario de la empresa concesionaria FCC Fobesa. Y también hacer más efectiva la magnífica labor que ya tiene el servicio de mantenimiento de la ciudad y que ahora además se ve reforzado por este teléfono en el que la gente también puede hacernos llegar sus sugerencias. Desde el Ayuntamiento de Castellón y este equipo de gobierno apostamos por una ciudad sostenible, tanto en el plano económico como en el medioambiental.